TV Compacta La cosificación no se mancha En una exclusiva con nuestra querida Mengoleta Aguilesti elogió el desempeño de la mejor amiga del lavarropas y además se mostró a favor de la no cosificación para un poco ¿La cosificación está en peligro? Habría que hacer algunos cambios empezando por sacarle el mostrador a Julia ¿Sabes que es uno de los pocos sitios que uno puede encontrar en la televisión abierta? donde el papel de la mujer es un papel muy digno ¿Por qué está ella? No tienen que mostrar el orto Pueden hablar La respetan Parece una bolude pero revisá Sí, pero también es el lugar que uno elige tener porque también se puede hacer una tonta en un panel Si bien tengo el orto abajo de un mostrador también puedo hacer de boba Lamentablemente Es una cuestión de rating Pero bueno Good Belicio Isabella Ojalá a Isabella le vaya genial con la selección pero si fracasa como dete no tiene que preocuparse de su futuro ya que con su innato talento para el inglés se puede convertir en el mejor teacher de la comarca Claro que maneja un inglés con bastante aroma yolipán ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Pará, este tipo estudió en un colegio trilingüe por lo menos y no se conforma con enrostrarnos su pulido inglés Mirá cómo te hace sentir la alegría brasilera Yo creo que el tercero es una gran equipe Joga mucho bien Imagínense que está Barcelona Jogando mucha Ahora tienen que pensar en descansar un poco La tenés adentro, Tuzán Colombia Detienen a Mago que hipnotizó a 75 estudiantes que aún no salieron del trance Gol de Kadhafi que no fue Para entrar en la historia de los grandes DT hay que tomar riesgos y afrontar desafíos Pero el turco Assad arrugó y se lo perdió Y eso que Kadhafi está a punto de clasificar, ¿eh? Está en línea el turco Assad Hola turco querido Matías Martín Te saluda, ¿cómo andás? Hola Matías, ¿cómo andan los chicos hoy, muchachos? ¿Sabes la que me pasó? Una anécdota Iba ahí a la selección de Libia yo en diciembre ¡No! ¡No te creo! La que me salvé ¿Pero quién te contrató? ¿Kadhafi o Bilardo? El hijo, el hijo ¿Cuál de todo? Tiene 20 El coño de un club y me... bueno, había hablado Mandé pasaportes, ¿viste? Porque te investigan hasta la VN Y bueno, empezaron a dibujar números, ¿viste? Una cosa de loco Como... Oh, los números Fue un vuelto, ¿viste? Lo de ellos ¿Y por qué no cerraste? Fue antes del quilombo No, empezó mucho más lo de la familia y... Lo llamó el hermano de respeto, le dijo, no te metas en esto ¡Ja, ja, ja! ¡Durí! ¡Qué peco!